Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección naranjas esto es una naranja en todo el sentido de la palabra porque porque vamos a aprovechar palabras vamos a exprimirlas acá con carlos bustos que es una de las últimas víctimas que han caído en mis garras en el taller de corte y corrección hace tres meses y medio y yo le dije carlos en tres meses vas a ver los cambios si o no así es así es mira ahora van a ver cómo está escribiendo y para fortalecer esa buena escritura de carlos vamos a hacer un pequeño trabajo que va a significar muchísimo estamos hablando acá de un oficinista labura en el banco nación dice así el texto los años lo habían vuelto parcimonioso y torpe para moverse entre sus padres de la manada del microcentro bueno fíjense acá antes decía de la gente del microcentro yo busqué por el lado de la multitud me pareció que este tipo era mejor animalizarlo directamente entre la manada del microcentro y le agregamos también entre sus pares porque él también es un animalito de esa manada jamás cambio de trabajo el venerable remoto banco nación había ingresado muy joven como cadete fue el primero y todo indicaba que también sería el último a mí se me ocurrió acá este fue el proceso se me ocurrió acá ponerle el primer trabajo para que quede más claro pero tenía que ir arriba porque esta repetición no es voluntaria y tampoco parece su sonaría voluntaria nada que ver jamás cambio de trabajo a mí se me ocurrió mandarle siguiendo con la metáfora animalesca vamos a animalizar un poco más exactamente hábitat laboral exactamente ahí estamos jamás cambio de hábitat laboral el venerable y remoto banco nación había ingresado muy joven como cadete fue el primer trabajo por su primer trabajo porque tenemos acá el venerable y todo indicaba que también sería el último fantástico ahora esto de hábitat laboral cuando nos detenemos a verlo carlos me dice justamente lo que decía recién acá se lo nota bien animalizado tenemos palabras y a veces me voy a hacer una cosa recurrir al uso del diccionario de sinónimos que mucha gente sabe que él desconoce que lo tiene a disposición mucha gente lamentablemente utiliza las computadoras los probó los programas como si fueran máquina de escribir de lujo y son mucho más por algo se les llama procesadores de texto no procesadores de palabras tenemos acá hábitat y qué hacemos vamos a herramientas acá arriba que me están viendo es como la naranja hay que exprimir esto exprimirlo exactamente tal cual por eso es una nos que nos quedamos contentos con hábitat no sea lo mejor hay algo mejor y miren lo que encontramos acá en dicción en sinónimos encontramos ambiente medio entorno medio ambiente y acá encontramos la palabra la palabra para lo que queremos para los que ven poco acá dice ecosistema acá con esto vamos a insertar esa palabra en texto fíjense lo que va a pasar acá aquí citó en la izquierda de su pantalla señora insertamos a la pucha con cambio es increíble como revisar vivía el día los años lo habían vuelto parcimoñoso y torpe para moverse entre sus pares de la manada del microcentro jamás cambió de ecosistema laboral el verbé parece que fuera un etólogo el que está hablando no un especialista en el comportamiento de los animales vivía el día los años lo habían vuelto parcimoñoso y torpe para moverse entre sus pares de la manada del microcentro también podés poner rebaño es la palabra gente es una de esas palabras naranja que están en nuestra en nuestra lista entonces encontramos gente todos somos gente desde un proxeneta hasta un santo los dos son gente que vamos a hacer pero particularizando eso tenés público tenés batallón tenés equipo de water polo tenés cualquier cosa en este caso manada rebaño la morralla la muchedumbre la masa entre sus pares de la masa del microcentro y después arranca diciendo jamás cambió de ecosistema laboral eso se convirtió la palabra trabajo el ecosistema laboral muchachos que les parece está todo bien porque si yo creo que está barba está buenísimo la ventana tiene muy buen tono es el tono que uno va queriendo darle que el cuento le va pidiendo así que vamos a hacer una cosa yo te voy a pedir una cosa por arriba así muchachos mientras tanto salió ya este libro la gente dice que es maravilloso la mayor astucia del demonio así que escríbame para pedírmelo porque realmente podemos lo que está en librería pero si quieren podemos venir a compartir un café al taller yo se lo firmo vamos a hacer que la feria del libro del autor al lector sea un poquito más más antes bueno marcia acá lo tengo mandalo manda pulgar arriba para marcia bien arriba bien arriba carlos gustos y la hacemos con todos amigos en esto que es canal taller de corte y corrección hasta pronto y